Muy buenas noches una vez más a toda la gente breviosa El día de hoy es el tercer año consecutivo Tu amiga Alicia Villanueva con la familia Esteban Sánchez ¿Y cómo le dices? ¡Sol, sol, sol, sol! ¡Para ti, Sotiaguer, arriba! ¡Para! ¿Dónde están mis solteros? ¡Presión! ¡Y ganamos dos! ¿Por qué jugaste con mi carita? ¡Sol, sol, sol! ¡Para ti, Sotiaguer! 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 ¿Para quién eres? Que yo te perdoné Por ese error de que cometiste Te mando a ver un placer de mis Porque sonidosos ¡Hola! ¡Gracias, gozo! ¡Hola, Marina! ¡Vamos, padrina! ¡Ahora sí! ¡Abre el cerro! ¡Ahora estemos! ¡Salud, padrina! ¡Ahora mis tres papichotos! ¿Por qué jugaste que me mareño? Ya no te quiero volver a ver No te guste en vez de mi camino ¡Ahora sí, cantamos! ¿Por qué jugaste que me mareño? Ya no te quiero volver a ver No te guste en vez de mi camino Ya no te guste en vez de mi camino ¡Ahora quieres que yo te perdoné ¡Vamos, padrina! ¡Vamos, padrina! ¡Vamos, padrina! ¡Vamos, padrina! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Se rompó y se lo cortó! ¡No te salí, señoras! ¡Salí, no, salí! ¡Del grupo Marisola! ¡Ya no! ¡Aquí viene el millonario! ¡Con esa carita de mosca muerta! ¡Como mudista es el gallardo Basura! ¡Como me la levi por el carajo! ¡Como me la levi por el corazón! ¡Como me la levi por el corazón! ¡Asou a bella The Learn Go! ¡Como me la levi por el corazón! ¡Como y se lo cortó! ¡Aquí viene el millonario! ¡Como me la levi por el corazón! ¡Hay haầuita se lo cortó! Hay que seguir por mi cariño Oye marido ¿Por qué lloras marido? Te mamá te aguante Arriba Segura de maquilas Por tu fin Y me diga Para el corazón Hasta dónde te letra Tira para el tuve Tira para el tuve Tira para el tuve Tira para el rato Tira para el tuve ¡Suscríbete! 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 Esteban Sánchez Arriba con besos Arriba La alegría ¡Muy bien! ¡No hay más! Y aguas verdes Si pesadas quedan engañarme Todo mi vida se me acabaría No tengo mucha solución Que no lloraría Si pesadas quedan engañarme Todo mi vida se me acabaría No tengo mucha solución No hay más allá de ti ¡Qué ricas! Ya me estaré aquí Cuando no quieres jugar No me daré sin hacer Yo no quiero no te voy a aparecer Yo me asocio cañosa La vida Corazón de miedo Yo quisiera también Corazón de miedo Yo quisiera también Que no lloraría Corazón de miedo Que no lloraría Que no lloraría ¡Arriba las manos! Aquí están los regalos de Lizzy Navigateva ¡Vamos Jersey! ¡Ahora sí! Yo no he quedas Que no lloraría No me busques Y no me la llamas No me esperé que estás loco Que eres tu�� Esa vueltecita Mamá Felicia Regala mamá Felicia, ahí están los posters Ahora Ahora sí Una vueltecita Mamá Felicia Regala los posters mamá Regala, regala los posters Ahora Esa vueltecita Mamá 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 Porque nunca tengo mi hermano, a la gente de mi dejo Pero yo me enteré de alta mano, que si es tu voz de su amor ¡Arriba las manos! Por el agua, la costa, sube con la salida y viento Por el agua, la sube y viento Por el agua, la leche, para bien empezar a buscarte La ropa que te chica Por el agua, la costa, sube con la salida y viento La ropa que te chica Por el agua, la leche, para bien empezar a buscarte La ropa que te hagas Esa vueltecita, esa vueltecita ¡Vamos, Jensi! ¡Felicia! ¡Joder! ¡Rober! ¡Ae! ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! U stampedas en las manos La ropa que te chica ¡Vambi las manos! ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡Etla sweetness go tengas! ¡Sol! ¡Col! ¡Por el